Sobre las 18 horas en jurisdicción del asentamiento humano La Unión, fue hallada una caja de cartón. En esta caja de cartón se encuentran unos elementos, unos panfletos alusivos al ELN, un hecho similar al que se nos presentó en el sector conocido como el Parque Camilo Torres, con las mismas características de la conformación de la caja y con la misma tipología de los panfletos que se difundieron ese día. Inmediatamente hacemos nuestras actividades de acordonamiento del lugar de los hechos y hacemos una actividad controlada por parte del técnico antiexplosivos para evitar que alguna persona saliera lesionada con esta situación. El dictamen que nos dan nuestros técnicos antiexplosivos es que es un artefacto de muy bajo poder que no generaría ninguna afectación y sí lo que haría sería expulsar los diferentes panfletos y mostrarlos a la ciudadanía. Es un hecho donde estos delincuentes del ELN lo están realizando recurrentemente a nivel nacional y aquí en nuestra ciudad es el segundo caso que se nos presenta. ¡Gracias! ¡Gracias!